Salacadua, la chalchicomua, Mad Records, con el clitlo Salacadua, la chalchicomua, dibididita pedibua, siete palabras de magia que son Dibidita pedibua, salacadua, la chalchicomua, dibidita pedibua, yo hago milagres con esta canción Dibidita pedibua, salacadua, la chalchicomua, son creepy en reversas, estalla el calor Dibidita pedibua, eso es mentira Cuando aquella bruja me decía que esos que son eran rimas Murmuraba, otros signos de mi vida, gritaban ya ya está viva, esta rima que fluía y recorría Como el agua ya bendita que aquel catamarca decía Yo acudía a la fe María, sin tener respeto aquel día Me postré, con el espero de un papel, a escribir lo que sentía Mis manos se calentaron y mi cuerpo desahogado Empecé a convulsionar, sin saber lo que pasaba Puesto que no observaba, solo queaba Aquel monstruo endemoniado de mi alma se adueñaba Somos hombres que han golpeado la ciudad de muerto en vano Calcompaio, un ojo humano, solo son genios pesados Son pensados, traspasados, en fragmentos ilustrados Traspateamos la manisa, que delicia, que delicia Gotas de una fuerte rima, como escuchas ya mi risa Fri-flun-flat, estalla con mirad Me juro inaudito que se viene Fri-flun-flat Sentido del común, perdes actitud Maldita multitud, lucharon se refus Chibumban, me estoy comiendo pan Chibumbula, grinchan como mula Creepy show, no se vende ni perro un tarra Chibumbum, abracadabra, tapate, guarra Tu madre es una rosa, tu padre un clavel Y tu eres un moco pegado en la pared Pies, 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 pies Son creepy en reversa que estalla en mi chamba Cha-chan-chan, el mismo lo escucho Y estos palmillo, creepy son el dolor Estarrudo, penudo, disimudo Digo el pelpudo, creo que me usa la brusa Y su mente me las cruza Blugas, pulgas y a la misma vez son brutas Dí como suena, siempre en reversa Dividi, babidi, bu Son letras oscuras que piensa, revela Siempre la primera, mientras penetra su mente en tu cabeza Suena esta letra, se paran la zumba Zumba que zumba, la mula Los princeses se te meten en tu tumba Y muertos se paran en mi cumba A las sombras que estorban, Dividi, babidi, bu Son conjuros, puros como el humo en tu puro Las cartas te arrebatan, esta malla se destalla en tus patas Si salami, locus, bocul, después del toco es un poco locus Shazam, acaba de llenar Sonido ripilante, abracadabra Cuertos como locos y locos como una cabra O atente que rompe sitio y de repente pretende Hacer revista al expediente consciente Pasa raza, pasa rafagando y las montañas Araña en España, daña cuña extraña Si han creído y no se baña Quel culo se le baña, pues dice mucha patraña Salacadula, chalchicomua, Dividi, babidi, bu Siete palabras de magia que son Dividi, babidi, bu Salacadula, chalchicomua, Dividi, babidi, bu Yo hago milagros con esta canción Dividi, babidi, bu Salacadula, di Salacadula, chalchicomua, Dividi, babidi, 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 bu Dividi, babidi, 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 bab